Hola bienvenidos a mi canal Hoy voy a ver mis milpas Mese temprano Me paro a las 4 de la mañana Para ir a Poner agua a mi milpa Por eso Ahorita es muy temprano Para que no se vea bien De mi foto Pero es muy temprano Espero que ustedes nos acompañen A llegar Hasta el final de este video Para llegar a mi milpa Piena Pienas Para que no se vea bien Para que no se vea bien Pienas 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 Ya llegamos al lugar donde están mis milpas, tengo que caminar una hora para llegar a mis milpas todos los días, porque hace mucho calor y por eso pongo agua, porque como se riego también y en esa temporada hace mucho calor, por eso yo pongo mi agua para que así se riegan las milpas para que se dé una buena cosecha, espero que ustedes que nos vean ese trabajo que estoy realizando y voy a cambiar mis tesoras y ya ustedes vean como lo voy a hacer. Esta es la milpa que se ve, que la estoy regando, esta sembré en este febrero y la cosecha se va a ver ya por el fin de julio, ya hay elote y la cosecha para piscar la mazorca va a ver hasta por el agosto. Mediado de agosto o al final de agosto, pero en este mes ya va a haber cosecha y va a haber mazorca, por eso yo les digo a ustedes que así, en esa fecha lo sembré y todos los días lo estoy regando y hace mucho calor y se seca rápido la humedad y tengo que estar todos los días. Gracias. 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 Les agradezco mucho. Que Dios les bendiga. Que sigan viendo mis videos. Gracias por acompañarme y nos vemos hasta la próxima video.